Muy buenas tardes a todos nuestros queridos radio oyentes de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy llegamos a ustedes bajo la bendición de Dios con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén para compartir el rezo del Santo Rosario en vivo. En este momento en donde debemos quedarnos en nuestros hogares, cumpliendo con nuestro deber social, pero también acatando con el mandamiento de nuestra Iglesia, quien como Madre nos guía a cuidarnos y a preservar nuestra salud, Radio Natividad abre sus micrófonos para que usted comparta esta oración comunitaria, colectiva que nos une como hermanos de una misma Madre, la Santísima Virgen. Hoy contemplamos los misterios gloriosos. Le invito a que nos llame, recuerde que nuestro número telefónico en cabina está a su disposición al 0276 343 1662 para que comparta el rezo del Santo Rosario. Las intenciones de manera muy especial por esta pandemia del COVID-19 para que el Señor, su sagrado corazón y su preciosísima sangre detengan, detengan a la pandemia, porque nosotros, siervos de Cristo e hijos de María, estamos cubiertos por la sangre de Cristo y redimidos por el Cordero Pascual, seremos preservados de todo mal, según la voluntad de nuestro Padre. Amén. Con esa fe, con esa alegría, esa convicción del Espíritu Santo, iniciamos el Santo Rosario. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, diciendo, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ello ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en tu infinita misericordia. Me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Rezaremos un credo para reafirmar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resustó entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. El primer misterio glorioso es la resurrección del Señor. Padre, te pedimos por todas las víctimas que han muerto a causa de la pandemia del COVID-19. Dale, Señor, el descanso eterno que brille para ellos la luz perpetua. También te pedimos por todas las personas enfermas, agonizantes, Señor, y que según tus planes divinos están a punto de partir para que tú, Madre mía, tú, estrella de la mañana, los guíes hacia la vida eterna en manos de Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes. Su nombre, ¿dónde lo llama, por favor? Buenas tardes. Sí, la señora Marlene, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, hijo? ¿Cómo le ha ido? Bendecido, gracias a Dios. ¿Cuáles son sus intenciones para este santo rosario primer misterio, hermanita? Por la paz de Venezuela, por la paz del mundo, por Santo Cristo y la grisa que nos cura con su vino manto, por todos mis hijos ausentes y presentes, mis hermanitos, mis nietos y todos, mi hogar, la salud mía, la salud mía, la salud de mi esposa, la salud de todos mis hijos. Y por todo, la bendita salma del purgatorio y por esto lo que está pasando, hijo, que Dios, la vida nos cura con su vino manto, nos favorezca, Señor, nos retire todo esto, hijo, que nos tenga en el payito, a todos nosotros y a todos ustedes, por todo mi vecino de la humanización, la papel, también me pido los transmisos y todos, por todos los paisesitos y por todos ustedes que Dios los cuide, que nos alegramos que siempre los escuchamos, hijo. Amén, hermanita, amén, señora Marlene. Diga conmigo, detente, porque el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Así le decimos, detente todas esas cosas malas, enfermedades, pandemia, porque el Señor Poderoso está con nosotros. Amén. Iniciemos con fe en el Padre Nuestro. Padre Nuestro que trate en los cielos, santos y caros sean tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas afrontarse en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio a diciembre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Amén, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, Señora Marlene, que Dios me le bendiga a usted, a su familia y a su comunidad. Amén, papi, igualmente a Dios. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Segundo misterio de gloria. La ascensión de Jesús al cielo. Jesús mismo con poder y gloria se va a la diestra del Padre. Te pedimos, Señor, que también nos hagas vivir en este tiempo de cuaresma la santidad. Especialmente, Señor, llévanos del camino de la oración, del ayuno y de la penitencia hacia tu santa diestra. Que nos protege y nos cuida del mal y que nos levantará algún día para la victoria del reino de Dios. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas. ¿Su nombre y dónde nos llama, por favor? Estoy llamando de Madre Juana. ¿Su nombre? Estoy llamando aquí de Madre Juana, San Cristóbal. Ah, ¿su nombre? Ah, Cruz de Lira Silva. Bienvenida, Señora Cruz. Dios me le bendiga a usted, a su familia y a su comunidad. Ajá. ¿Cuáles son sus intenciones? Quiero tomar el trato del Santo Rosario, el cual voy a dedicar por el mundo entero para que se elimine la pandemia del coronavirus. Que ojalá todos los que están afectados, subvenciban curación y que ya ese no se expanda por todo el mundo. También para pedir por todos ustedes que están tomando parte activa, transmitiéndonos los mensajes y las enseñanzas y el rezo del Rosario y la Santa Misa por Radio Natividad. Y por todas las benditas almas del purgatorio, especialmente por la señora María de Cánchica que falleció ayer y fue secultada ayer mismo para controlar a sus hijos y para que Dios tenga la ley de a su santo reino. Amén, Señora Cruz. Amén. Nos unimos a esas intenciones de oración. Por favor, inicie con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Por favor, hermanita Cruz, si puede bajarle un poco de volumen a su radio. Gracias. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio a diciembre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y especialmente en las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Y bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Amén. Muchas gracias, Señora Cruz. Dios me le bendiga. Gracias a ustedes. Tercer misterio de gloria. La venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y nuestra Santísima Virgen. Madre, intercede para que el Espíritu Santo venga a nosotros, a nuestra familia, a Venezuela y el mundo, para que durante esta pandemia, Señor, sepamos actuar como verdaderos cristianos y ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, ¿y dónde nos llama, por favor? De aquí, de la cueda del oso. ¿Su nombre? Dilcia. ¿Cómo? Dilcia. Bienvenida, Señora Dilcia. Ah, bueno, para pedir por todos ustedes, para que el Señor los acompañe, los proteja, los guíe, los ilumine y la Santísima Virgen. Para pedir por esta enfermedad, por toda mi familia, por todos los enfermos, por nuestras hermanas Carmelitas Descalza, que vivo aquí al ladito de ellas, por nuestra Madre de Cristo y por la paz del mundo entero y por todos estos países que estamos pasando, por todas estas necesidades que la Santísima Virgen interceda por nosotros. Amén, Señora Dilcia. Con fe y con esperanza nos ponemos en la mano de Dios. Dios, diga conmigo, detente. ¿Aló? ¿Aló? Diga conmigo, por favor, detente. Yo vengo. ¿Aló? 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 ¿Buenas? ¿Aló? ¿Aló? Señora Dilcia. Sí, señor. Diga conmigo, por favor, detente. Detente. Porque el Sagrado Corazón de Jesús. Porque el Sagrado Corazón de Jesús. Está conmigo. Está conmigo. Vamos a recitar todos juntos esa oración para detener al ataque del enemigo, a las enfermedades y a cualquier maldad que nos quiera hacer daño. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iniciamos con fe y devoción este tercer misterio con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos? Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las almas necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Que sea la salvación del alma mía. Buenas noches, que Dios me los bendiga y la Santísima Día que me los proteja. Amén. Muchísimas gracias por llamar. Cuarto misterio glorioso. La asunción de María a los cielos. Madre mía, bendícenos y permítenos alcanzar grandeza en el reino de los cielos por tu intercesión. Que en este tiempo no desesperemos, Madre. No nos desalentemos ni desconfiemos que de la mano del Señor saldremos victoriosos. Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre y dónde nos llama, por favor. María Aurora Guerrero Chacón. Bienvenida, señora María. ¿Dónde nos llama? De San José de Canedie, municipio Huásimo. Qué alegría, señora María. Dios me le bendiga a usted, su familia y su comunidad. Amén. ¿Cuáles son sus intenciones para este cuarto misterio? Bueno, para pedirle a nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen de Betania, la Virgen de Madre de Esperanza, que nos salve y la Virgen de la Salma Consagrada, para pedirle de todo corazón para que nos ayude con el santo manto, que no nos dé. Bueno, nos unimos a todas estas intenciones. Recordemos que el Sagrado Corazón de Jesús está con nosotros. Aprovecho este momento para recordarles, traer a su memoria el episodio de la vida de una santa mujer, María de Alacoque, a quien se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús y le dijo que ante la adversidad de este mundo, recitara con fe, detente, 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 porque el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Y así le decimos, detente a todas esas enfermedades y plagas, porque no pueden contra el Sagrado Corazón. Para pedir con la hermana Laura, Santa Laura Montoya, para que nos ayude también, que nos ayude la paz en Venezuela, que es lo que necesitamos ahorita. Amén, hermanita, amén. Nos unimos a todas esas intenciones. Y todos los enfermos aquí en nuestra parroquia de Canedies. Amén, amén. Por los enfermos seguimos orando y entonces este cuarto misterio glorioso, con mucha fe y devoción, iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase se unirte a la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio de diciembre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Circordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Amén, ya purísima. Sin pecado original concebida. Oh, muy buen Jesús, perdona nuestros pecados, libre del fuego del infierno y lleve a todas las almas, la más necesitada, tu vientre, misericordia. Amén. Amén. Muchísimas gracias por ti. Corazón de Jesús, en vos confío, sabrado corazón de María, que sea la salvación del alma mía. Muchísimas gracias por llamar, hermanita. Dios me le bendiga a usted y a su familia y su comunidad. Amén. Quinto y último misterio glorioso, la coronación de María como Madre y Señora de todo lo creado, como Reina del Universo. Porque si Jesucristo es el Rey, María es la reina de todos los cristianos. Te pedimos, Madre, en este quinto misterio, que tú misma nos protejas, Señora nuestra, del ataque del COVID-19. Sin olvidar, Madre, que ya antes de esta pandemia, sufrían muchos hermanos venezolanos por el dengue, por la lepra, por enfermedades contagiosas de otro índole. Por ellos también pedimos, por los pacientes oncológicos, los pacientes que se dializan, por los pacientes retenidos en los hospitales, por los que están bajo cuidados intensivos. Te pedimos por todos los pacientes que no tienen cómo comprar sus medicamentos. Oh, Madre, Reina y Señora, intercede por tus hijos venezolanos y en el mundo. Amén. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, David, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, Señora Lucila. Gracias, sí. Bienvenida, Señora Lucila. Gracias. Mi vecina que nos llama de Cumbrejandinas. Cómo no, mi amor, aquí pendiente, rezando, orando. Amén, así es, Señora Lucila. ¿Cuáles son sus intenciones? Bueno, las intenciones, primero que todo, darle gracias a Dios porque todavía estamos bien. Aquí en San Cristóbal, en Cumbrejandinas, en nuestro edificio Loma del Viento. Que nos proteja a todos y a orar por todos, por todo el mundo y por todos los que de repente tienen ahorita la necesidad de que los ayudemos con la oración de Dios. Así es, Señora Lucila. Pedir también por las personas, pues, que tienen complicaciones de salud y que por motivo de la cuarentena, pues, no pueden movilizarse a asistir a sus familiares. Que de repente están atrapados en otro estado y no pueden salir de él para visitar a sus padres que necesitan a lo mejor de su ayuda. Por esas personas también oramos. Y recordemos que el quinto misterio siempre lo ofrecemos por Radio Natividad, por todas las personas que laboran en ella, para agradecer al Señor por esta obra y por la vida que nos da y que nos siga bendiciendo para llevar la buena nueva al mundo. Amén. Amén. Por favor, inicia con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. ¿Puedo hacer una oración por la Sagrada Familia? Claro que sí. Oración a la Sagrada Familia de Nazaret del Papa Pablo Testo. Sagrada Familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad, danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enseñanos la necesidad del trabajo, de la preparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración que solo Dios ve en los secretos. Enseñanos lo que es una familia, su comunión de amor, su belleza simple y áustera, su carácter sagrado y enviolable. Que proteja a nuestra familia en estos momentos. Amén. Amén. Muchísimas gracias por llamar, Señora Lucila. Le invito a que me acompañe en esta última parte del Santo Rosario, por favor. Ah, cómo no. Vamos a rezar tres Ave Marías por Venezuela y todos nuestros hermanos venezolanos, especialmente los más afectados por el COVID-19 o por alguna enfermedad, sea crónica, aguda o terminal. Pedimos por todos los sacerdotes, su vocación, para que hayan muchos y santos sacerdotes, muchos y santos seminaristas, muchos religiosos y religiosas santas y santos de Dios. También pedimos por los estudiantes, los jóvenes, las amas de casa, hombres y mujeres que día tras día salen de su hogar para buscar lo mejor para su familia y su país, que en este momento de cuarentena, Dios les bendiga con algún medio de trabajo, de desarrollo personal, o si es quedándose en su casa, que aprovechen el tiempo al máximo en su salvación y la salvación de los suyos. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Cómo era en un principio y siempre por los siglos de los siglos? Amén. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora, sin pecado original concebida. Rezaremos un Padre Nuestro, una de María y un credo por las intenciones y la salud del Sumo Pontífice. Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para finalizar el Santo Rosario, rezamos una salve. Saludemos a nuestra Madre con solemnidad y recogimiento. Les invito a ponerse de pie en este momento para orar con devoción y con gran amor a nuestra Madre Santísima. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después te destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Morir sin tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos así al final del rezo del Santo Rosario. Les recuerdo que en este momento de cuarentena, de estar en nuestros hogares, es propicio para ilustrarnos, para trabajar en nuestra vida espiritual, trabajar también en nuestro conocimiento de la iglesia. Podríamos leer el Catecismo, como nos recomienda nuestro querido Obispo Mario Moronta. Podemos también orar con los Salmos, en la mañana, al acostarnos, y sacar un tiempo, un espacio especial para la lectura del Santo Evangelio de cada día, o empezar a leer un Evangelio en específico, empezando, por ejemplo, con el Evangelio de Mateo, un capítulo diario. Y así el Señor nos irá sanando también el alma, porque una alma sana refleja un cuerpo sano para la gloria de Dios. Y finalizamos con las palabras del Salmista en el Salmo 38, versículo 22 al 23. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Dios me los bendiga.